Mamá, mamá, Minecraft, mamá, Minecraft, mamá, Minecraft, mamá, Minecraft... ¡No me digas! ¡Qué calas! Notar como he caído la mierda sobre la loza, notar como se destroza y al destrozarse extender, para hacerla más feliz, un perfume que dilata, desde la nariz más chata, a la más gruesa nariz. Por eso vengo a contar, señores, pobre de mi mal paleta, lo que la humana paleta no se atrevió a pintar. Por eso vengo a contar el hecho real, que es que todo el mundo caga, desde el anciano mariscal. ¿Eh? ¿Cómo era? No, no era así. Vale, igual. Como que no llego desde aquí, ¿sabes? ¡Oh! Llegué, güey. Vale. Aquí no me puedo matar. ¿Estamos locos o qué? No llego ni de coña. Ah, hola, ¿qué tal? Vamos a comer. Porque me lo veo de venir. Me lo veo de venir. ¡Oh! Vale. No entiendo la idea de este chaval, ¿sabes? Porque lo que viene siendo es matarme. Me voy a matar. ¡Ah! Que sigue para abajo, solo que no se ve, porque no está renderizado. Vale, vale. ¿Derecha? No. Buenas, ¿qué tal? Vengo a visitar vuestra terraza. Está limpia. Venga, hasta luego. Quiero que estén blancas todas las terrazas, por favor. Vaya al piso número dos. Buenas, vengo a visitar vuestra terraza. Está limpia. Sí, está limpia. Hasta luego. Vamos a seguir bajando, por favor. Pase ahora por el piso número tres. Gracias. Siguimos bajando porque aquí han cerrado todas las putas puertas del puto mundo y como no haya una puerta abajo que pueda abrir, pues me tiro. Me pego un tiro si tengo que volver a subir esto. Gracias. Venga, hasta luego. Que vaya bien. He visto que tenéis todo muy limpio. Venga, muy blanco, ¿eh? Venga, hasta luego. Esta terraza también está limpia. Esta terraza la veo yo muy limpia también, ¿eh? Pero el problema es que no sé por dónde salir. Vallo, quillo, pilla, que no... Aquí no tengo instrucciones. No tengo instrucciones de por dónde tengo que ir, ¿sabes? Y estoy aquí dando vueltas que no me entero yo. Y supongo que es por aquí, pues porque me mandan para acá, ¿no? Pero... Pero como que no entiendo yo mucho lo que se tiene que hacer ahora mismo desde este punto de mi vida, ¿sabes? Porque estoy aquí dando vuelta como loco sin saber qué hacer. Entonces, yo si quiere me tiro acá para allá, ¿sabes? Puedo hacer así. Me tiro ahí. ¡Uh! Pues sí. Fíjate tú. Sí, sí, sí. Hay aldeanos. Hola, ¿qué tal? Hola, mira. Estáis haciendo aquí una reunión súper apetipórica. Vale. Yo me voy. Yo os dejo hacer la reunión, ¿sabes? Y nada, que vaya bien, ¿eh? Un abruzo. Aquí. ¿Lo veis? Había aldeanos. Ya os lo he dicho yo. Que había aldeanos, ¿eh? Os lo he dicho. Told you. Vale. No sé si estoy bajando así un poco a lo loco sin saber a dónde ir. O es por aquí. No lo sé. Es una pregunta. ¿Sabes? Existencial. ¿Qué me hago yo? Lole. Sí, estoy en el techo. Hola, ¿qué tal? ¡Ole! Venga, primo. Venga, venga, venga. Supongo que es por esas escaleras, ¿no? Sí. 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 Tengo que bajar hasta abajo. Para juntarme con la gente civilizada. En serio, yo esto no lo entiendo. Es demasiado complicado para mi mente, ¿eh? No sé por dónde tengo que ir. Si estoy yendo bien. Si me he perdido. Es demasiado complicado para mi mente. Para mi body esto. Venga, va. Vamos a volver a empezar desde aquí. Nica, 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 nica. ¡Uh! Hola, ¿qué tal? Eres un icejo Me ha salido un poco Sudamericano, ¿no? Eres un icejo, güey Pero ¿por qué no te depilas las cejas, güey? Eres un icejo ¿Por qué me hiciste esto, maricarme en dolores? No entendiste No entendiste lo que yo hago aquí Enséñame, tienes que ¿Seriously? ¿Estás diciendo que tengo que repetir todo esto? ¿Por qué tu madre era una mierda? ¿Piach? Vale Your mom is a pussy Yeah, little, little, little Vale Vale, perfecto No quiero caerme Me cago en tu puta madre A hacer un 360 No No, no Voy a hacer un 360 No scope Pero no se puede Bueno, no es 360 Es 180 Venga Pero salta Pero salta, hijo de puta Pero salta, coño Salta, joder Yo creo que lo voy a dejar aquí No, no ¿Qué coño? Lo voy a grabar todo Y lo veréis en dos vídeos Y os jodéis Porque si hago dos vídeos Cobro más Un céntimo, ¿sabes? Me cago en Pero si lo he hecho tres veces ya esto Me cago en su puta madre Venga, coño Yo creo que me he caído sin querer Y por lo retrasado que soy Dicen Este chaval Que no se pase el El mapa, ¿sabes? Le dejamos aquí entretenido Aquí abajo Un ratete Y ya se cansará él El pobre, ¿sabes? Porque no tendrá salida Entrará en los foros Empezará a cajarse De que no puede salir Y tal Pero bueno Así al menos No se pasa el mapa Y no No tenemos a un retrasado Que se nos ha pasado el mapa, ¿sabes? No va bien para nuestra reputación De creación de mapa Si un retrasado se lo pasa Quiere decir que es muy fácil Entonces mejor Me lo ponen complicado, ¿sabes? Dicen Ser retrasado Pues que se quede aquí Dando vueltas Y que crea que puede hacer algo, ¿sabes? Vale, 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 primo Vale, 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 vale Ande coño voy por ahí Vale, 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 vale Ahora es cuando la guía en algún momento, ¿sabes? Me caigo y me cago en tu puta madre, ¿sabes? Por aquí no se puede Por aquí sí ¡Eh! Una escalerica Se ha tapada Vale Estas cosas invisibles Yo no las pillo Vale, 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 vale Tengo racha Tengo racha, tengo una racha Estoy en racha A ver, ¿por dónde es ahora? ¿Aquí? Vale, vale, vale Uy, pensaba que me caí abajo de todo Vale Vale Bien, bien Estoy sufriendo, ¿eh? ¿No puedo pasar por aquí? ¿En serio? A ver Supongo que si te lo ponen es porque puedes hacerlo O porque quiere que un retrasado como tú se quede así Por el rato Intentándolo Aquí Es un salto de cuatro bloques Como habéis podido observar Y por eso Me ha complicado ¡No! No, tío No ¿En serio? ¿Soy tan retrasado? ¿Soy tan retrasado? No, coño Venga, venga, venga Venga, venga Por aquí Por aquí No Estoy concentrado, ¿eh? Estoy callado porque estoy más concentrado Que una puta Que una puta En celo ¿Qué? No sé No sé ni lo que acabo de decir ¡Uf! ¡No! Soy imbécil He visto que me iba a chocar contra la cabeza Y digo Igualmente voy a saltar, ¿vale? A ver qué pasa A ver si tengo suerte Y no me choco contra la cabeza Retrasado mental No sé si es porque tengo un punto de experiencia La verdad Porque soy más malo En serio podría haber hecho esto ya hace tiempo Vale No entiendo ya mucho lo que quieren decirme Ah, por aquí Ahí que es Hola, ¿qué tal? Por aquí Supongo No sé No sé ni de dónde coño estoy yendo, ¿eh? ¡Oh! Checkpoint Ahí que es Yo veo en algo rojo y voy para allá, ¿sabes? No sé si es el camino correcto, ¿no? Yo veo en algo rojo Y tengo que ir para allá Vale Esto ya está done, ¿eh? Esto está done Esto ya está done Yeah, nigga Yeah You're a retarded, nigga You're a retarded He's a retarded Beatbox Beatbox No No, no, no Yo tenía un checkpoint por aquí Muy bonito Ya está Ay Por favor Venga, 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 venga Oh Así sin parar ¡Sí! Así sin parar No, ¿eh? No me sale sin parar, ¿no? Pues nada Una orica Así fácilmente Que llevo Oh Lo he hecho sin parar Muy bien Muy bien, Kike Tú puedes No, no puedo Ya, ya lo sabemos Pero tenemos esperanzas Aquí desde La base militar De Edgecraft ¿Por dónde voy? Por aquí ¡No! Bueno No está tan mal Estoy concentradísimo Porque no tengo ni puta idea De dónde tengo que ir, ¿sabes? Y estoy aquí como que... Vale Perfecto ¿Qué es esto? Oh Niza ¿Qué quiere decir nice? ¿Sabes? No shizo ¿Qué es lo que acabo de hacer? ¿Qué coño es lo que acabo de hacer? ¿Soy puto retrasa mental o qué? Mira, me voy a suicidar No sé por qué Pero me apetecía, ¿vale? No cuestionéis mis actos O sea, mis... Mis... Eso ¿Vale? No lo cuestionéis No lo cuestionéis Porque os lo buscáis Y no quiero que os lo busquéis No Yo no quiero Si os lo busquéis No No me digas que... Vale Lo siento mucho ¿Vale? No, no, no Es que... Paso Paso Si soy retrasado ¿Vale? Perdonadme Hala Ya está Ya está Ah, claro No voy a repetir lo mismo Todo el puto rato Porque no estaba entendiendo Lo que pasaba ¿Sabes? Soy retrasado ¿Vale? Es lo que hay Entonces... Yo qué sé Dejadme un poco de descanso A ver No, coño Pero es que si he llegado He llegado ¿Sabes? Venga Pensaba que era El piso de abajo ¿Sabes? Yo he visto la lever Y pensaba que era El piso de abajo Entonces digo No sé Por eso no entendía nada Digo A ver Este checkpoint Ya lo tengo ¿Sabes? Yo me estaba diciendo A mí mismo Este checkpoint Ya está Entonces yo no lo entiendo A ver ¿Dónde? Esto es muy complicado Ah, vale Por aquí Vale No No Me apetece Una peli Ah Esos sentimientos Que a veces Saco ¿Sabes? Así a la luz Ah, mira ¡No! Imbécil que eres Te juro A mí me pecaban Me pecaban De pequeño Me pecaban De pequeño Me pecaban De pequeño Ya Ya Vale Supongo que tengo Que poner esto No No entiendo muy bien El checkpoint Yo creo que Esto Tiene que seguir Hasta ahí Ahora sí Y esto igual ¿Sabes? Porque si no No tiene puto sentido Vamos a poner Uh Ya Entonces no puedes Entonces como lo haces Uh A ver Me la suda ¿Vale? O sea Me la suda Muy vastamente Yo subo Hasta aquí arriba De hecho Voy a subir Hasta aquí arriba Y ya está No No pasa nada Ahora sí que doy la vuelta ¿Sabes? Pero Que los checkpoints Estos no estén bien hechos Porque no los quiere hacer Con agua el chaval Pues No es mi problema Vale Vale Ah Ay Ah Cierto Hola ¿Qué tal? Eh Vale Por aquí Si ya cuando llevas una hora Haciendo parkour Pues cansa un poco ¿Sabes? Entonces quiero llegar al final Por mis santos cojones Pero básicamente es por mis cojones Porque Lo demás me la suda A ver ¿Por aquí? No Es que a ver No creo que sea por aquí abajo ¿Sabes? No creo que sea por aquí abajo En toda la boca ¿Sabes? De verdad Alarga un brazo Por favor Alarga un brazo Y pilla Píllate algo Yo que sé Cógete a la pared ¿Sabes? O algo Eres un puto inútil Coño Que solo tienes piernas Al parecer Venga Muy bien Fácil Ya os decía yo Fácil Este juego es fácil De cojones además Por ahí No hay otra puta salida ¿Sabes? Y digo Coto convencido Como si hubiese muchas salidas Si, si es por ahí Lo digo yo Porque ¡Eh! Elevator Que cuando estás en un ascensor No hay ascensor O sea No te pone ascensor ¿Sabes? La 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 Ha hecho TP ¿Sabes? Al principio Y no te has dado cuenta Yo aquí recuerdo Que había muchos enemigos No sé por qué En el juego de verdad Digo Ah mira Por aquí ¿No? Hay que es Sí Hay que es Que sí Pero ¿Sabes? La cosa es hacerlo Soy un puto manco Soy un puto manco Uh Vale A ver si lo hacemos de golpe Pero Corre Hijo de Putan Ole Fácil Con el nabo Vale Aquí se hacen sus pociones ¿Sabes? Eh Psicotrópicas Que les hace flipar Un ratete Oye Guarqueros Os oigo Hijos de puta Ya Eh No sé por dónde salí Eh Por eso les empezaba a pegar Porque Ah por aquí Uh Se están peleando Entre ellos Puta madre Seguir así Uy Ah que no puedo comer Correr Seguir así eh Pegaros entre vosotros Estoy aquí ocupado Conmigo mismo Vale Ole Fácil Aquí la tía esa Escalaba Ocho paredes ¿Sabes? No ¿En serio? ¿Dónde Cuece la salida? Ah Pelearos Pelearos What the fuck Nadie me ve Nadie me ve Nadie me ve Que no Que no me veis Que no me veis Dejadme en paz Vale Elevator Yeah Ah Vale Sumo que es por aquí Hmm Ah Eje No A ver Ya lo de saltar ¿Sabéis? No le va muy bien Porque aparte de ser manco Y de 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 ser retrasado Steve ¿Sabes? Pues Escojo También ¿Vale? Entonces No sabe saltar mucho ¿Sabes? Tiene 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 Así unos cuantos problemas Que le siguen Desde la infancia ¿Sabes? Entonces Bueno Yo lo he intentado arreglar He intentado Convencerle Que sí Que puede saltar Y tal Pero Pero no 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 avanza en su En su tesis ¿Qué? ¿Su tesis? ¿Qué coño? Una puta hora Haciendo esto Cansa cualquiera Sí Y Podría parar Pero quiero por mis huevos Acabarlo Voy Por mis huevos A ver Esto no se puede hacer ¿Vale? O sea Esto es imposible O sea No se puede llegar No 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 es Eso que me dices ¿Es posible? Y yo Pues no No es posible ¿Vale? Es que no No es posible Pero no porque Yo diga No es posible No es que no es posible ¿Vale? ¡Oh! ¿Lo ves? No es posible Yo os voy a demostrar Que no es posible ¿Vale? Simplemente no haciéndolo Es así de fácil Así es como se demuestran Las cosas Cuando no se puede hacer La gente dice Ya está Es imposible Y ya está Y la gente le cree ¡Uh! O me caiga ahora Mira Reviento El creador del mapa Hijo de puta 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 Porque esto no hace falta que esté ¿Vale? Lo cargo porque me apetece ¡Oh! Cabrón Vale Demasiado fácil Ya os lo digo Os lo digo ya Venga Vamos a comer Cabronazo Te lo digo a ti Creador del punto mapa ¿En serio? ¡Oh! ¡Me lo he acabado! ¡Me lo he pasado! ¡Sí! ¡Una hora acá! ¡Una hora! Deja de pasar Hijo de puta ¡Una hora acá! ¡Uh! Porque aquí Esto está ¡Oh! Dios mío De mi vida Vamos a poner esto aquí Video settings Extreme ¿Sabes? Venga Va a petar el ordenador Oh Oh Va muy lento Bueno Os enseño un poco así Desde arriba El mapa Y la verdad es que está Muy 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 currado Y en mayoría de los edificios Casi ni entráis O sea Vamos a intentar Mirar De verdad No puedo Es que no aguanta el PC Y no No se mueve ¿Vale? Voy a intentar Entrar en un edificio de estos Que no hayamos Ni tocado Supongo que no habrá nada Pero yo que sé Vamos a intentar A ver Que hay La putada es que no ha podido Utilizar Las paredes Y esas cosas Que Que por ejemplo Si que utiliza Ah Esto es lana Como veis Está vacío Pero igualmente Es una currada Hacer todo el edificio Eh Supongo que lo hace Con un MC Edit Pero está Muy bien Muy bien hecho De verdad Muy bien hecho el mapa Eh Uno de los mejores mapas Que me No se Supongo que por el link Que tenía Con Con Mirror's Edge Me ha hecho Sentir Rescalofríos Algunas veces En plan Hostia Si está muy bien hecho ¿Sabes? En cuando han salido Los esqueletos Y tal No se Me ha gustado mucho Lo recomiendo Y De hecho Os voy a poner Toda la hora y pico Que he estado aquí Haciendo el mapa En dos vídeos Pero Os lo voy a poner Toda Para que gocéis Todos los minutos Que he hecho Ahí Y También para que Sufráis un poco Conmigo Y Eh Bueno Incluyendo las trampas Que he hecho Que es verdad Que he hecho trampas Me he puesto el creativo Para saltar algunas cosas Pero es que había checkpoints Que no tenían puto sentido ¿Vale? Mira, 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 mira ¿Qué es esto? Ah Que bueno Esto era El Supongo que el Es un sensor de luz De día y noche ¿Qué coño? Son puertas ¿No? ¿Cómo me lo parecen? Bueno, no se Ha utilizado aquí redstone Y algunas cosillas ¿Qué es esto? Redstone lamp Bueno No se Redstone supongo que para Lo que viene siendo Los Los ascensores Y estas cosas Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo episodio Adiós